En la escuela El Aguacate, en la comunidad del mismo nombre, todavía hay personas albergadas. Ellos dicen que ya están cansados de que cuando hay un fenómeno natural tengan que salir de sus casas porque están en zonas vulnerables. Yo mimi y tigas quería subir para lo alto porque cada vez que viene una creciente la casa mía me coge. Yo vivo allá abajo en Cañuela y la casa mía se hunde de agua. Yo le dije a los hijos míos, bueno yo voy a tener que tirar un plan para eso y subo para un altico. Cuantas veces viene una creciente yo tengo que desamparar. No, nosotros donde vivimos, enciendo que llueva no se mete el agua. La abuela mía vino con tres muchachos, tres nietos y las hermanas mías también vinieron y estuvieron aquí de diantiel. Sí, pero el agua se mete cada vez que llueve. Piden al gobierno sacarlos de la zona donde residen cuanto antes. Yo vivo allá abajo, allá en Cañuela, para Cañuela se llena de agua también, toda esa valla. Sí, el río, el río, el río, todo eso lo coge, uno tiene que salir para acá huyendo y una vez, todo eso lo lleva a la casa, todo eso para allá abajo. Lo que le pedimos al gobierno es una, o sea, una mejora de la vivienda porque si tenemos un buen refugio no tenemos que venir a tu albergue aquí, a la escuela. Pero que somos vulnerables porque vivimos en una zona donde hay muchos palos, la casa, si viene algo terrible, la casa se va. Entonces, o sea, no hay como un refugio que uno pueda evacuar. Una casa segura. La comunidad del aguacate solo espera que otros huracanes como el de Irma no afecten el lugar. Mariluz Núñez les informó.